...tramitando credenciales de los ciudadanos. Uno, básicamente la reimpresión de credencial. A las personas que se les pierde, se les deteriora, se les roba o no encuentran su credencial de elector vigente, puede venir a solicitar una reimpresión. Se le entrega máximo en una semana. Este trámite va a durar hasta el 20 de mayo y al 21 de mayo no. Con el tal de garantizar a los ciudadanos que se les pierde su credencial, que recuperen ese documento, puedan identificarse y puedan votar. Hasta el 20 de mayo estaremos haciendo ese trámite. Pero también hacemos trámites normales de cambios de domicilio o altas en el padrón. Sin embargo, esas credenciales se entregarán hasta el mes de fines de junio o durante el mes de julio y firman una carta de conocimiento en ese sentido. La ventaja está en que el ciudadano desde ahorita hace su trámite, ya no tiene que regresar en junio o julio para hacer esa solicitud y le llegará su credencial y se le entregará. Pero sí es importante que la reimpresión de credencial permite a las personas reponer de inmediato su extravío y poder votar el 5 de junio y poder identificarse durante todo ese tiempo, siempre y cuando la credencial haya estado vigente. Hablo hasta inclusive del 2021. Las vencidas en el 21 se les puede perder y se les da una reimpresión con la misma foto, huella y firmas y con los datos del 2021. Gracias.